Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Pero sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy, que donde tú me digas estoy Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Chino y Nacho Yo no sé si es el escote tu espalda O si será lo corto tu espalda En esas cosas que me mando un buque a mí me atrapa Sobre tus alas yo despego mi vuelo Me la continuo pa' allá y tú yo quiero Tú me vas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando